Hoy les quiero platicar acerca de uno de mis productos favoritos y que es un producto que todos debemos de tener en nuestro hogar, ¿sí? Estas son unas ampolletas, ¿sí? Se llama concentrado dol. Son extractos de plantas medicinales, ¿sí? Que nosotros podemos, pues, ahora sí que ingerir, ¿sí? Para cualquier tipo de dolor. Si ustedes en su casa acostumbran a tomar o a tener siempre el paracetamol, pues, ¿qué mejor que tomar este producto que es completamente natural? Díganle adiós al paracetamol y bienvenido al concentrado dol. Son ampolletas, ¿sí? Que vamos a abrir y vaciar en un vasito de agua. Las vamos a tomar, pues, ahora sí que cuando traigan ese dolor, ya sea dolor de cabeza, dolor muscular, puede ser también algún dolor de muela, puede ser también para el dolor de cuerpo, dolor de garganta, ¿sí? Podemos tomar hasta tres ampolletas al día. Entonces, ¿qué mejor que cuidar nuestra salud con blend, con productos herbolarios? Trae ulmaria, sauce blanco y flor de manzanilla. Tan solo esta cajita nos cuesta 220 pesos con 15 ampolletas. Y de verdad, créanme que con una ampolleta van a sentir cómo disminuye ese dolor que tanto les incomoda.